Yo perdí la virginidad muy viejo en el fondo, ¿cachai? Y borracho, entonces una lástima a mí, ¿cachai? Y porque en el fondo aprendí, lo aprendí así. Perdiste la virginidad borracho. Borracho, unos estudiantes de filosofía. De... no. Me violaron, borracho, unos estudiantes de filosofía en una manifestación. No, 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 fue un profesor, fue un profesor, un decano, fue el decano de arte. No, 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 fue con una niña, una niña, ¿qué niña? Una maraca culiá, que no quiero ni hablar de, que me arruinó la vida. Pero yo, en el fondo, sí estaba como con esta idea del amor romántico. Yo tenía una idea muy romántica del amor, ¿cachai? Yo pintaba en esa época, ¿cachai? Hacía acuarela, dibujaba, entonces yo tenía la ilusión, en el fondo, que una mujer se iba a enamorar de mí por mi arte, ¿cachai? Sí, sí, sí. Entonces yo conocía a una niña y le regalaba una acuarela, ¿cachai? Entonces decía... Ah, ¿tú estabas ahí en esa? Por supuesto, yo venía de un castillo medieval, que era el San Ignacio Alonso Valle, como con mis ideales de ignaciano, como con esta idea como de cambiar el mundo, que uno se... Y llego a la Chile y me van a decir que esto era como Wustro, entonces era como... Para mí yo estaba en los años 70. Y ese fue como mi primer golpe fuerte, así como decir, ¿sabéis qué? Las minas... No, no... ¿No está bien esa? No, pues a mí no me resultaba nada, ¿cachai? Y ahí me di cuenta también, que en el fondo que era como... Yo creo que ahí fue como un golpe que yo me dije, bueno, o cambio esta manera de ser, o no voy a culiar nunca. Y ahí tomé una decisión, yo creo que en la primera decisión, como consciente que yo tomé, yo dije, ¿sabéis qué? Yo no quiero morir virgen. ¿O cambio esta vida? No quiero morir virgen. No, es que de verdad, porque yo veía... Tenía 23 años, güey. Yo soy gordo de semen, básicamente. Yo me voy a... Estaba lleno, pero lleno, ¿cachai? Estaba lleno. Y en ese momento también como dice, bueno, ¿sabéis qué? Puedo estar así toda la vida, porque era como sublimando, sublimando el amor, ¿cachai? Pero yo estaba ahí, hinchado. Y en esa lógica aprendí a empezar a... Yo me malí un poco. Y aprendí, incluso en esa época, fue la única porque yo bajé de peso. Yo bajé de peso. ¿No te rías, güeyón? Bajé de peso en esa época. Te salió con la nariz. No, pero te lo he puesto en la misma, porque yo me iba a traer el culo, ¿no? No, no, no.